Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Erick Jurado, esto es FinanzasDCA y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprar acciones antes de que salgan en bolsa. Así que si quieres saber cómo hacer esto, quédate porque este vídeo te va a gustar. ¡Empezamos! Hola jefazos, empezamos con la sección de invertir en bolsa y hoy, como os he comentado en la presentación del vídeo, vamos a empezar a hablar sobre algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Ya sabéis que yo vengo del mundo de las criptomonedas y en las criptomonedas tenemos las ICO, ¿vale? Para antes de que salga una criptomoneda, pues en el vídeo de hoy vamos a ver una plataforma que nos permite poder comprar una acción de una empresa antes de que salga en bolsa. Lo primero que vamos a ver es cómo se hacía esto antes y ver qué solución da esta plataforma y cómo podemos nosotros comprar este tipo de acciones ahora mismo. Que sepáis que en este canal vamos a utilizar mucho la tableta porque me gusta que quede todo bien claro. ¿Cómo funciona o cómo funcionaba antes este tipo de operaciones? ¿Cómo podías comprar una acción antes de todo este mundo globalizado? Pues ya te digo que ni tú ni yo teníamos acceso a este tipo de acciones. Por ejemplo, cuando Facebook iba a salir a bolsa, ¿qué pasaba? Aquí tenemos a Facebook. Facebook quería salir a bolsa. ¿Y quién podía comprar las acciones de Facebook antes de la salida? Pues grandes inversores. A estas acciones que Facebook lanzaba tenían acceso grandes inversores. ¿Qué pasa? Estos grandes inversores tenían acceso a las acciones de Facebook antes de que se listaran en la bolsa. Entonces las acciones de Facebook salían en bolsa y cuando ya estaban en bolsa, tú y yo, pequeños inversores, ya podíamos tener acceso a estas acciones. ¿Qué pasa? Que nosotros nunca íbamos a poder comprar aquí. Pero entonces llegan plataformas como Freedom24 que nos soluciona esto. Con Freedom24 nosotros lo que hacemos es comprar las acciones antes de que salgan. Entonces, esto es como todas las inversiones. Tiene su alto riesgo. ¿Por qué? Porque son empresas que han dado el salto a cotizar en bolsa. Son empresas que las compramos en fases tempranas de su desarrollo. Pero si compras acciones, imagínate haber comprado Facebook antes de que saliera a bolsa la alta rentabilidad que hubieras obtenido. Entonces vamos a ver ahora Freedom24, lo que nos ofrece esta plataforma y todas las OPVs que vamos a encontrar dentro de Freedom24. Así que nos vamos directamente al ordenador y vamos a ver la plataforma. Entonces chicos, ya estamos dentro de Freedom24. Muy sencillo. Aquí tenemos todo lo que nos ofrece este broker. Como veis, inversión para todos. Podemos invertir tanto en acciones, ETF, bonos y multiplicar nuestros ahorros con la cuenta D. Si seguimos para abajo, rapidez y comodidad. ¿Vale? Abrir la cuenta es muy fácil. Lo veremos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo de Freedom24 vamos a ver cómo abrir una cuenta paso a paso y cómo depositar dinero para empezar a invertir en todos los productos que ofrece Freedom24. Luego, lo que os he comentado, tiene más de un millón de instrumentos, acciones, ETF, bonos, futuros, opciones. Todo esto iremos viéndolo poco a poco en el canal. De las bolsas más importantes de América, Europa y Asia. Esto de aquí es la cuenta, que como veremos en este canal, un principio de nuestro dinero aquí es que el dinero no puede estar parado. Hay que tenerlo siempre en movimiento y el que quiera, Freedom24 le ofrece un 3% anual por solo depositar dinero en la cuenta D. Luego tiene aquí el programa de afiliados, que lo veremos en futuros vídeos. Y dato muy importante, nuestro dinero está protegido. Freedom24 es una subsidiaria de Freedom Holding, una empresa que cotiza en el Nasdaq, como hemos visto, igual que cotiza Facebook, ahora Meta, y que tiene todas las licencias para operar en Europa. Entonces, una vez visto esto, el tutorial de la plataforma lo veremos en un futuro vídeo. Hoy nos vamos a centrar en las OPV, que es aquí donde pone IPO, información, vamos a darle y vamos a ver qué OPV tiene actualmente Freedom24. Esta es la pestaña que os aparecerá una vez entréis y aquí tiene las OPV actuales. Estas son empresas que pronto van a listarse en bolsa, a las cuales, si tú eres inversor de Freedom24, puedes participar anticipadamente. Tienes aquí Dynasty, tienes Basic Technology, tienes Home Smart y tienes Turo. Estas son las cuatro que hay actualmente. Si luego entras aquí en ver más información, se abre directamente la pestaña con la información de la empresa para que analices bien el proyecto y decidas si es bueno invertir en ese proyecto para ti, para tu forma de invertir o tu gestión del riesgo. Si el proyecto te cuadra, que sepas que vas a poder invertir en Freedom24. Si seguimos para abajo, por eso os comentaba lo del tema de Facebook. Próximas OPVs que vamos a poder encontrar, si las lanzan, pues tenemos aquí TikTok, la red social que le está haciendo ahora la competencia a Facebook, a Meta. Y puede ser que en Freedom24 nos dé la oportunidad de invertir en TikTok antes de que se lancen las acciones de TikTok a bolsa. Luego tenemos plataformas como Reddit o como Starlink, la empresa de satélites de Elon Musk. Y si seguimos más para abajo, tenemos que el rendimiento medio de participación en las OPV es del 58%. Esta es la media de todas las OPVs que se han lanzado en la plataforma, la rentabilidad que han sacado. Luego tenéis aquí diferentes OPVs que ya se han lanzado. Y por ejemplo, tenemos aquí la primera. Como vemos, el crecimiento desde que salió es un 10%. Dato importante, la fecha de salida a bolsa fue el 6 de enero. El precio de colocación, este 19, estos 19 dólares, es el precio al que compraron las acciones la gente que participó en Freedom24, en la OPV de esta empresa. La gente compró a 19 dólares y el día que salió a bolsa el precio estaba en 21. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que la gente que participa en estas OPV no puede vender en el momento que sale a bolsa. ¿Por qué? Porque todo el mundo vendería y el precio se desplomaría. Entonces, que sepáis que esto tenía una fecha de bloqueo hasta el 4 de abril. Entonces, a partir del 4 de abril, estos inversores ya podrán vender las acciones que compararon en la OPV. Y ahí ya podremos ver el rendimiento que le han podido sacar. Nada, si seguimos, pues vemos que esta ha tenido un 10, esta ha tenido un 31, un 8, esta ha sido la que menos, ¿vale? A día de salida de apertura. O sea, compraron a 80 y salió a 81 con 16. Luego, por aquí tenemos una al 25, casi al 10, 34 y 36. Si le dais a mostrar todo, vais a ir directamente, en primer lugar, a las OPVs que tenéis ahora actualmente disponibles para participar. Que son las que hemos visto que tienen fecha de salida en bolsa el 14 de marzo. Y si seguimos para abajo, estas son las que hemos visto y luego tenemos más plataformas. Una vez visto esto, que sepáis que Freedom24 tiene, como habéis visto, plataforma web y tiene también disponible la app en el teléfono móvil. Así que nos vamos a ir al teléfono móvil. Os enseño la app muy rápidamente. Y vamos a ver cómo podéis participar en las OPVs que tenemos disponibles ahora mismo. Vale, chicos. Ya tenemos por aquí la app de Freedom24 en el teléfono móvil. Como veis, muy sencilla, ¿vale? Muy intuitiva, cotizaciones, la cartera, ideas que aquí publican artículos informativos. Y nos vamos a centrar en las OPVs. Vamos a ir a OPVs. Y como veis, tenemos las mismas que hemos visto en la página web. Aquí, ¿qué tenemos? Lo primero que nos sale, la calificación para la participación de la OPV. ¿Cómo funciona esto? Hay mucha gente que quiere comprar estas acciones antes de que salgan. La gente hay más capital que acciones. Entonces, ¿qué hacen? Al haber más demanda que oferta, aquí, como veis, la calificación del 1 al 5. Los que tienen calificación 5, que dentro podéis ver cómo mejorarla. Y si os interesa, lo veremos en futuros vídeos. Dejádmelo en comentarios. Empiezan a comprar los que tienen calificación 5 en la plataforma, que son gente que tiene mayor liquidez, que participa en más OPVs o que utiliza más Freedom24. Empiezan a repartir. Los que tienen calificación 5 pasan al 4, al 3 y, por último, estaríamos nosotros a día de hoy que tenemos la calificación número 1. Muy sencillo. Eliges la empresa en la que quieres participar en la OPV. Le das, por ejemplo, en esta de Basic Technology y le doy a Participar. Como veis, se nos abre la información sobre la empresa otra vez y nos dice que la salida a bolsa es el 14 de marzo. Si seguimos para abajo, todo esto hay que leerlo muy bien, tenéis Presentar una solicitud. ¿Por qué os digo lo de Presentar una solicitud? Porque tú vas a decir cuánto dinero estás dispuesto a invertir en esta OPV. Luego, cuando se haga el reparto, si te toca el 50% de tu capital, el 50% te lo van a dar en acciones y el otro 50% te lo van a devolver a tu cuenta de Freedom24. Entonces, le vamos a dar a Presentar una solicitud y, como veis, nos dice, nos recuerda otra vez la clasificación, que tenemos 1 de 5 en todo. Y algo que hay que tener en cuenta es que el mínimo para participar en estas OPVs es de 2.000 dólares. Entonces, ¿qué harías aquí? Le darías al capital que quieres invertir. Si son 2.000, pues 2.000. Si son 3.000, pones aquí la cantidad que tú quieres, mínimo 2.000. Y ya presentas la participación. Una vez se haga la OPV, como os he dicho, os darán las acciones que os toca y os devolverán el dinero de la parte que no habéis podido comprar. Hasta aquí la primera plataforma que hemos visto en el canal. Abrimos nuestra sección de acciones y lo hacemos con OPVs, intentando comprar acciones antes de que salgan a bolsa. Si la plataforma te gusta y tienes mucho interés en poder participar en una de estas OPVs, que sepas que tienes por aquí arriba, la lista de reproducción de Freedom24, donde vamos a ver todo lo necesario para utilizar la aplicación. Tutoriales, cómo meter dinero, cómo retirar, cómo comprar acciones y cómo participar en OPVs. Si el vídeo te ha gustado y te ha sido de utilidad, revienta el botón de likes, suscríbete por aquí y te dejo la lista de Freedom24 por aquí. Y no olvides compartir este vídeo con ese amigo tuyo que tiene el dinero en el banco y no se decide a invertir. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.